Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 15 de Create Above and Beyond Y diréis, madre mía Xerox, ¿pero qué tienes ahí detrás? Pues, ahora os lo enseño Y es que, quiero aprovechar para responder el comentario de doble que me dijo en el episodio 13 Xerox, ¿por qué no sacaste la andesita de la máquina de arriba y así te evitabas todo ese lío que hiciste? Bueno, ya sabéis que aquí encima, ahora os enseñaré lo que hay dentro, estaba pues nuestro filtro de andesita que lo bajamos aquí abajo Y pues me preguntasteis que por qué, ¿no? Que era más fácil pues con una tolva bajarlo de aquí donde ya estaba abajo y tirándolo Pero yo tenía pensado desde un principio hacer esta bonita bajada aquí La he hecho fuera de cámaras, bueno, fuera de vídeo porque lo hemos hecho en Twitch No, repito, no hay ningún tipo de avance en los directos de Twitch Pero sí que preparo cositas fuera de cámaras y atentos porque vais a flipar Ahora os enseñaré la habitación, por aquí podemos acceder a todo el sistema feo Vale, que como veis pues hay algunas cositas nuevas como pues estos muritos de aquí Esta cinta que va hacia allá y todas estas cintas que van hacia el fondo Y ahora entenderéis a dónde llega todo este sistema, o sea, todo lo que hicimos ya he dicho Se explicó al 100% y se supone que si habéis prestado atención a los vídeos todo lo que hay aquí nuevo Deberíais de comprenderlo Hemos creado esta zonita de aquí Donde podemos recoger cualquier material que se use en esta granja de forma casi infinita, ¿no? Va poquito a poco Pero bueno, como veis ya se van llenando muchas de las cosas y pues funciona muy pero que muy bien Así que, bueno, pues para que lo tengáis en cuenta que lo hicimos en directo Por aquí se ordena todo Como ya os enseñé, las cosas que no quiero que vengan más pues no le puse el void para que no se eliminen Y pues la verdad que por ahora está funcionando estupendamente, ¿vale? La granja sí que es cierto que está apagada porque para que empiece a funcionar se tendría que rellenar todo esto, ¿vale? O sea, ya sabéis que este sistema absorbe andesita, ¿vale? Hasta que se llena al completo ¿Qué pasa? Que el drawer ya está lleno pero este barril no En el momento que este barril se llene de andesita, la andesita va a continuar con su camino Y seguiremos produciendo los mecanismos, ¿vale? Que bueno, por ahora pues no tengo prisa porque son 200 y pico ¿Y qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues bueno, lo habréis visto en el título Pero vamos a hacer goma automática para poder crear los, a ver si lo encuentro por aquí Los Sealed Mechanism, ¿vale? Mecanismos sellados que sirven pues para crear muchas cositas nuevas Como por ejemplo, pues Magmatic Dinamos, Discos Raros, Spawn Bueno, aquí podéis ver un poquito todo, ¿no? Pero para que entendáis que tiene un uso bastante, bastante importante, ¿vale? No sé si lo usaremos mucho, pero viene bien tenerlo, ¿no? Y me he dado cuenta de que eso está en el primer capítulo En el episodio anterior quise dar por completado el primer capítulo Y es que claro, es que yo lo tenía así O sea, no sé cómo me apañé para no ver esto Pero es que sí, es que después de esto se continúa por aquí abajo Entonces yo ya he preparado la zonita Y vais a flipar con la máquina que vamos a hacer para procesar todo esto Realmente no es tan compleja como parece Y es que en el directo yo necesitaba un montón de cintas de estas Que son súper caras por el tema de la goma Que da una pereza tener que tirar enredaderas aquí dentro con agua Bueno, es un lío tremendo Entonces pues me puse aquí una pared y de ahí empecé a sacar todas las lianas Pero de un futuro lo sacaremos, ¿vale? Ya sabéis que cuatro lianas con agua es uno de goma, ¿no? Y pues obviamente necesitaba un montón de cintas Bueno, aquí tenemos la zona donde vamos a empezar a trabajar el día de hoy Ya puedo taparlo todo al completo, que no lo tenía tapado para que creciese un poquito de césped Y vamos a aprender a hacer goma de forma automática como ya he dicho En primer lugar vamos a necesitar cuatro alboreal extractor Que os lo voy a enseñar por aquí, ¿no? Para que no se explote la cabeza Ahí veis, cuatro andes y te machin con cuatro cubos Yo voy a hacer cuatro porque eso es lo que te recomienda la misión Y contra más tengas creo que más saca Y también vamos a hacer una mechanical press, ¿sabéis? Lo que aplasta, que ya lo vimos en los primeros episodios Que está muy, pero que muy bien Y el resto de cositas pues ya las tengo por aquí Vamos a necesitar un basin, vamos a necesitar bastantes waterwheel Cintas, fluid pipes muy importantes, ¿vale? Necesitamos fluid pipes normales y fluid pipes de las que extraen, ¿vale? Que se hacen así muy, muy sencillito Perfectísimo Y por último, que esto no lo había cogido porque se me había olvidado Vamos a necesitar un árbol y polvo de hueso para hacer crecer el árbol Y luego se puede acelerar un poco el proceso que vamos a hacer el día de hoy Si tenéis polvo de hueso de sobra, ¿vale? Pero yo por ahora solo voy a plantar un árbol Para que más o menos entendáis cómo va a ir el funcionamiento de esta máquina Vamos a poner todas las slabs aquí alrededor Ya sabéis, esto es una más mera estética, ¿no? Como todas mis granjitas que la tienen Muy bien Y ahora vamos a colocar los alboreal extractor alrededor del árbol Ahí veis Mirad, para que veáis que estén funcionando Este lo he puesto retirado del árbol Y no tiene esa resina justamente en la parte de arriba, ¿vale? Así que revisad que tenga de colorcito la parte de arriba Para que vosotros sepáis, ¿no? Al 100% que está funcionando ¿Vale? Tal que así Esto ya está extrayendo un poquito de resina Pero como yo he dicho, le podéis echar un cable Y si le metéis boom mill, es como una especie de combustible Que acelera el proceso, ¿vale? Así que, pues si os sobra, pues ya sabéis Metedle un poquito Y pasados unos segundos, cuando la máquina lo detecte Veis que aquí va a salir como un fueguito verde Que significa, pues, que está yendo, pues, más rápido ¿Vale? Como podéis ver, este tiene 25 Pues está extraído 37 Y ha sido el último que hemos puesto Vale, vamos a venir por la parte de abajo Que he preparado una zona bastante, bastante grande Y lo primero que debemos hacer Voy a quitar todo esto Luego lo coloco Ahí está Necesitamos tuberías para extraer absolutamente todo el líquido Vamos a ver, es que Claro, yo todo esto lo he diseñado en creativo Y ahora en supervivencia es un poquito más complicado Ponemos todas las tuberías así La otra se me ha caído No pasa nada Hacemos un parrío y ahora lo quitamos Perfecto Muy importante ¿Veis que las flechas están hacia arriba? Eso quiere decir que el líquido lo está metiendo en la máquina Nosotros queremos que lo saque Pero antes de que vayáis corriendo con la llave inglesa Le deis la vuelta No lo tenemos conectado a ningún lado Si ponemos que exporte Va a rociar toda la resina aquí Y la vamos a desperdiciar Así que no No es una buena idea ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno Cuatro máquinas producen lo suficiente Para que solo una cosita esté Mira, os voy a enseñar antes de nada Qué proceso es el que hace falta para crear la goma ¿Vale? En primer lugar Tenemos que producir la goma Que se hace aplastando la resina Entonces nuestro objetivo es Ya os he enseñado cómo conseguir la resina Nuestro objetivo es meterlo en este ¿Cómo lo llamaría yo? En este cuenco ¿Vale? Lo aplastas Consigues goma Y la goma La calientas O la metes en un horno Para que te produzca la cure de rubber Ya está No hay más misterio Entonces Todo esto que veis aquí Hay que conectarlo De alguna manera ¿Vale? Yo en mi caso Que no ocupe el centro El centro lo vamos a necesitar ahora ¿Vale? Así que por ejemplo Por un lateral Tal que así Pum pum A ver Tengo más tuberías ¿No? Sí efectivamente Conectamos absolutamente Todo A una de ellas Y ahora Nos lo bajamos Por aquí Ala Ahí estamos Lo siguiente que haremos Será Bueno Antes de nada El drawer va a ir aquí ¿Vale? Para que Quede en el mismo sitio que eso Ya veremos si por aquí ponemos más cosas Pero bueno Por ahora no hay nada más en mente Así que con ese drawer Vamos bien Voy a dejar esto como puerta de paso por ahora ¿Vale? Luego lo pondré bien ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues Una cosa De la más importante Es meter los ítems Aquí dentro ¿Vale? Entonces vamos a empezar Por el final Suena Chistoso Pero mejor ¿No? Porque así podemos ver A dónde queremos llevar los ítems Voy a conectar Esto Por aquí ¿Vale? Y voy a poner otro justamente Enfrente En esta cinta de aquí Es por donde van a venir los ítems Es más Voy a tapar hasta el suelo Porque me he hundido Uno más de lo que me hubiese gustado Al preparar esta zonita de aquí Voy a quitar Uno de techo ¿Vale? Para yo poder moverme cómodamente Y voy a hacer exactamente Lo mismo aquí Porque este huequecito También va a ser importante Y ahora Ahora entenderéis para qué Perfecto Y relleno el suelo Todo lo que se pueda Con estos materiales Para poder moverme Más tranquilamente Sin andar preocupándome De caerme por todos lados Vale Perfecto Ahí está Bueno pues ya sabemos chicos Que la goma Tiene que caer aquí ¿Vale? Para que se meta la tolva Entonces Un buen sitio Para colocar El coso de resina Es por ejemplo Pues Aquí en mitad Yo soy sincero Mira Ya está Tan sencillo como eso Vamos a traer los tubos Por este lado Tal que así Muy bien Y vamos a colocar Y vamos a colocar El Basin Aquí Perfecto Para que saque los ítems Por el ladito Ahora Necesitamos El mechanical press Justamente Encima ¿Vale? Con dos de altura Y ya lo tendríamos Todo listo O casi listo ¿No? Ahora solo hay que darle Rotación a esto Y rotación también A la parte de arriba Que por eso os he recomendado Que el centro Lo tuvieseis Pues vacío ¿No? Obviamente La rotación Que va a venir Por este eje central Tenemos que ponerle Pues un gearbox Tal que así Para que La rotación siga Pero a la vez Gire ese mecanismo De ahí ¿Vale? Nosotros Nuestra fuente de rotación La vamos a tener Justamente En este hueco de aquí Vamos a necesitar Un total De Tres Water wheels Si chicos Tres Son necesarias Tres para que no colapse Todo el sistema ¿Vale? Si tenéis Otro tipo de generación Yo ya sabéis Que como soy noob No sé cómo funciona El resto de generaciones De De energía Entonces yo con el agua Estoy estupendamente Vamos a necesitar Tres cubos de agua ¿No? Y yo pues Se me ha olvidado Me va a tocar subir a por agua Así que Ya vuelvo Ya está Ya tengo agua Colocamos Uno de agua ahí Otro de agua aquí No Primero tengo que hacer El agua infinita ¿Verdad? Sí Efectivamente Bueno Pues dame un segundito Que voy a hacerme yo Agua infinita Por aquí mismo Ahora lo tapamos Uy va Madre mía La que voy a liar Hay uno Hay otro Y alimentamos Absolutamente Mira se me ha roto Hasta un engranaje A ver No puedo colocarlo Hasta que no haya puesto El agua en todos lados Ay señor Qué tostón Son estas cosas a veces Ay Perfecto Bueno y ahora se me sale El agua por el lateral ¿No? Gracias muchachito Vale Ahora sí Podemos colocar La tercera rueda Ahí Perfecto Y no sé yo si aquí realmente Hay agua Porque tiene un giro Un poco Un poco raro ¿No? O me da a mí la sensación Uy 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 Pues no sé por qué tiene Este ángulo tan raro Pero bueno Con que me esté funcionando bien A mí me da un poquito igual Vale Vamos a conectar Esto Al palo central Con un gear box Pues obviamente Vertical ¿Vale? Para que la rotación Vaya hasta arriba Y ahora ya sí Estaría funcionando Lo de arriba Y Como tenemos Esto aquí puesto Ya podríamos activar la máquina ¿Vale? La parte principal Y el mecanismo Como ya he dicho Principal Estarían funcionando Al 100% Lo único que haría falta Ahora mismo Es venir con la llave inglesa Y poner todo Para que empiece A extraer el líquido Ahí está Como veis Ya va a empezar A llenarse esto de líquido Si lo he hecho bien También todo hay que decirlo Si están funcionando Todas las máquinas Y están extrañando el líquido Míralo Ahí está funcionando ¿Veis? Lo aplasta Y sale por aquí ¿Qué pasa? Que ahora esto Hay que cocinarlo Y aquí es donde vamos A la última parte del vídeo Y la más sencillita Se podría decir Lo primero Darle rotación A esta máquina Muy lenta ¿Y por qué necesitamos Que esta cinta vaya lenta? Pues porque vamos a necesitar Ponerle lava Sí Lava ¿Para qué? Para cocinarlo Entonces Nuestros dos cubos de lava Van a estar Por ejemplo Aquí Es que me da miedo Pegarlo mucho a la madera Mira Me la voy a jugar Vale Me la voy a jugar Chicos Y voy a ponerla Yo diría que aquí Vale Es que me da mucho miedo Ostras Me he olvidado dos cositas Se me han olvidado preparar Los dos ventiladores Pues dadme un segundito Que voy a hacerlos Y vuelvo enseguida Listo Bastante sencillito Muy bien Con esto ya sí que tenemos Todo listo para terminarlo Tengo los cubos de lava Sí, creo que tengo todo Es que siempre se me acaban Olvidando cositas Pero es que son muchas Muchas máquinas las necesarias Vale Voy a colocarlo Justamente Encima Vale Me voy a colocar yo A ver Que lío Es que aquí haciéndolo En un hueco tan chiquito Pulsando shift Para que apunten Hacia abajo Y ahora lo más importante Es colocar Ya sabéis Trampillas Para que la lava No se vaya A ningún lado ¿Vale? Por aquí obviamente Pues creo que no Ah no Sí, sí que se puede ir Dame un segundo A ver Voy a colocar Una trampilla Aquí también Para que no se salga Nada Nada De lava Y así La podríamos colocar Yo solo espero Por mi bien Que esta lava No pueda quemar Esta madera De ninguna manera Crucemos los dedos Bueno ¿Qué es lo que hace falta ahora? Como ya he dicho Darle una rotación Muy lenta A la cinta Pero antes de darle La rotación A la cinta Vamos a girar Los ventiladores ¿Vale? Vamos a colocar Como ya sabéis Mechanical belts Aquí arriba Para que giren Ambos en la misma dirección Y vamos a colocar Aquí encima Un gear box ¿Vale? Esto sigue su rotación Hacia arriba Pero empieza a girarlo ¿Está dándole Hacia abajo O hacia arriba? Vale Le está dando hacia arriba Por lo tanto Esto de aquí No nos vale No nos vale Tendríamos que Invertir la rotación De alguna manera ¿Cómo podemos hacer eso? Pues habría Habría que pensar Habría que ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver Dame un segundito Que estoy pensando Pues mira Muy sencillo Gastándonos otro gear box Lo colocamos aquí Justamente a su lado Esto invierte la rotación Y ahora En teoría Debería estar Soplando Efectivamente Ya está Soplando Y ya estaría Preparado Para empezar A cocinar Todo ¿Qué pasa? ¿Por qué digo Que la cinta de abajo Tiene que ir despacito? Pues bueno Si va muy rápido A los dos bloques de lava No le da tiempo A cocinarlo Entonces Como ya enseñamos En los primeros episodios Le podemos Podemos hacer Que esta cosita Vaya más lenta Pues con Ruedas chiquitas Y ruedas grandes ¿Vale? Si yo coloco Esto aquí Y ahora coloco Una rueda grande A su lado Por ejemplo Aquí abajo Muy bien Tal que así Y ahora Yo A esta rueda Le doy Con otra grande Hemos disminuido La velocidad Muchísimo Entonces Ahora solo haría falta Colocar justamente Aquí un shaft ¡Pum! Y ya estaría Mirad que despacito Va la cinta Lo justo Para que Si consigo Ponen ¿Cómo puedo hacer yo Que lo veáis? Mira, mira, mira Mira ¿Veis? Va tan lento Que se acaba de convertir En goma Cocinada Entonces Esto va a seguir Exportando La goma ¿Vale? Cuando lo procese Obviamente Pues como lleva ya Un rato Y tenía todo colapsado Pues no lo estaba echando ¿Vale? Pero la goma Caería aquí Y conforme va pasando Se cocina ¿Veis que maravilla? Y ya tendríamos Nuestra goma Completamente Automatizada Quitamos la tierra Y empieza a meterse La gomita Genial Ya tenemos Cintas infinitas Y mecanismos De estos Sellados infinitos Porque lo único Que teníamos que hacer Es venir aquí Kinetic mecanism Cogemos dos En el momento Que los produzca Y convertirlo En un Sealed mecanism Así que 10 de 10 Episodio Completito Y bastante Bastante productivo Vale Mira Aquí tenemos un error Que menos mal Que me he fijado Que ya me ha pasado Anteriormente Es un bug No sé que pasa No sé que esté haciendo mal ¿Vale? Diréis No Xerox Es que la tolva Está muy alta Entonces el ítem Se buguea No Porque yo esto Ya lo había hecho Otras veces Y se debería de meter Directamente la tolva Pero como da Este error Hay una manera Muy sencilla De solucionarlo Ponemos cualquier tipo De almacenamiento Encima de la tolva Y ponemos un Andesite Funnel Así nos aseguramos De que entre Directamente En el cofre Y del cofre Pues ya sabemos Que no va a haber Ningún problema Que sí Que gastamos un funnel Pero está bugueado No sé cómo hacerlo Y para demostraros Que realmente está bugueado Vale Voy a venir por aquí Como veis Lo tuve que hacer En esta zona Para que la piedra No saltase Pero Si venimos por aquí Al camino Del Andesite Funnel ¿Veis? Este va directamente A la tolva Sin embargo Por donde viene Por donde viene la madera Las manzanas Y todo Tiene que tener funnel ¿Vale? Espero que lo entendáis Y si alguien sabe El motivo exacto Por el que a veces La tolva Me lo echa para atrás Y otras no Pues se lo agradecería Muchísimo Y ahora pues Solo faltaría Pues decorarlo Que eso ya En un futuro episodio ¿Vale? Fuera de cámaras En algún otro directo Lo terminaré ¿Cómo lo vamos a decorar? Pues igual que estos Con escaleritas En la parte de abajo Aquí pondré una valla Seguramente para separarlo Y en el caso De que en un futuro Hagamos algo más Por esta zona Pues lo pondríamos aquí Por ejemplo Los hornos Se podrían traer Todos los minerales Por aquí Pues tendríamos una sala De operaciones Bastante, bastante chula Pero bueno Eso ya De cara al futuro Ahora sí Podemos tapar esto Y ¡Hala! Arregladísimo chicos Como la goma Tampoco es un material Súper, súper, súper importante Tampoco es que necesitemos Una cantidad excesiva ¿No? Entonces con esta maquinita Bastante simple Y con un árbol Vamos Sobradísimos Así que Yo me despido por aquí Muchas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya encantado Como siempre Un comentario Un like Se agradecen Y antes de irme ¡Pum! Un uno Nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao, chao Directo diario A las 6 de la tarde En Twitch No faltéis